Muy buenos días, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que se enlazan el día de hoy aquí con nosotros en este espacio de reflexión, análisis que tenemos dentro de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México, un servidor Jorge Hidalgo, coordinador académico posgrado de la Facultad, les saluda, les manda un cordial abrazo en nombre también del maestro director, el maestro Josu Garrich, y me da muchísimo gusto saludar a mi colega Alejandro López Moreno. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Jorge, hola David, muy bien, muchas gracias, mucho gusto estar esta mañana compartiendo este espacio una vez más, como regularmente lo hacemos los viernes, y pues nada, listos para, me parece, tener una charla muy enriquecedora, en la que nuestro invitado nos compartirá avances, resultados, perspectivas de un abordaje, me parece muy interesante e innovador, sobre lo que sería el patrimonio cultural. Así es, Alejandro, es que me parece muy interesante y ahorita vamos a darle ya formalmente la bienvenida a nuestro querido colega David Cuenca, doctor, investigador en temas de streaming y videojuegos, quien va a estar hablando el día de hoy con nosotros sobre el tema del patrimonio cultural de toda esta industria, pero justo lo que comentábamos afuera del aire con David, David, justo lo que decíamos tenía que ver con este sector industrial, vamos a decirle ya hablando técnicamente dentro de la sociedad de información y conocimiento, partió como que de la inquietud de algunas personas que lo que querían era ludificar la realidad tecnológica y empezaron creando de pronto videojuegos para expandir lo que era un tablero, una dinámica del día a día a una plataforma tecnológica, media interfaz comunicacional, y poco a poco pasamos de ir teniendo estas, vamos a decirles prácticas que eran como muy de un micronicho a convertirse de pronto en una lógica de consumo de muchos, ¿no? Y cuando digo de muchos estamos hablando de que ya hay comunidades de videojugadores, industrias metidas en ello, tanto así que se habla que en la industria del videojuego alcanzó en su momento, por ejemplo, con el caso de Halo, a vender y facturar más que películas como Avatar, ¿no? Que en ese momento se estaban colocando en el territorio, vamos a decirles, de una de las industrias de entretenimiento, industrias creativas más poderosas, que es la cinematográfica, prácticamente a la patria. Sin embargo, en el mundo de la academia también pasaba como un fenómeno contrario, mientras la industria iba creciendo, se iba desarrollando, se iba solidificando, institucionalizando, en el mundo de la academia de pronto yo creo que había mucha resistencia, y tú me lo podrás contar seguramente, David, lo vivieron tú, o sea, que todo el equipo de investigadores que tienen ustedes ahí en UNAM, pues que de pronto cuando uno decía, voy a hablar de videojuegos como objeto de estudio, era, ¿y eso es serio? ¿No? O sea, eso amerita una investigación que tanto, y uno revisa trabajos desde el de Vizuco y todo el de Henry Jenkins, ¿no? Este, en Shea Tarko, que han hecho trabajos muy profundos alrededor de el impacto de estas tecnologías en los efectos en la cultura, en las dinámicas de socialización, y hoy me parece muy interesante lo que nos vienes a compartir, porque no solamente es hablar de la industria del videojuego, sino de dos prácticas muy diferentes a como estábamos entendiendo el consumo del videojuego como una práctica a veces en solitario, a veces en colectivo, con tus amigos, que te arronías en una consola, sino a través de un sistema de hiperconexión, ¿no? Estamos hablando de que hoy el videojuego y su industria se hiperconecta, hoy tenemos ya plataformas de streaming, que así como tenemos suscripción a Netflix, Spotify, te puedes suscribir a comprar videojuegos y videojugar y tener enlaces con muchas personas del mundo, lo cual rompe la dinámica como la teníamos establecida con los esports, pues entramos también a otro mundo de análisis de este objeto fascinante de los videojuegos, pero me llama mucho la atención el tema con el cual hoy vienes a compartirnos, que es el tema del videojuego y su streaming como parte de un patrimonio público. Entendiendo seguramente la cultura como esta trama simbólica sobre la cual estructuramos objetos, prácticas, saberes, conocimientos, objetos, tanto materiales como inmateriales, y hoy nos lleva la discusión a otro nivel, porque ya es no solamente hablar del videojuego como un objeto de consumo, como una práctica lúdica en nuestro día a día, sino también como algo que apunta a los patrimonios culturales que seguramente tendremos que empezar a conservar, a tratar de entender para ver cuál ha sido su impacto y cómo estos legan algo también a la misma cultura, y ahí es donde vamos a platicar el día de hoy con nuestro invitado David Cuenca, Orozco David, de verdad qué gusto tenerte con nosotros, como siempre a ti y a todos nuestros colegas de la Finisterra. Al contrario, doctor, muchísimas gracias, todo un placer, un orgullo estar aquí con ustedes. No, gracias, y bueno pues Alex, como siempre, pues si nos permites tú hacer la introducción formal de nuestro querido colega David Cuenca, para quienes se están enlazando con nosotros a través de las redes sociales y a través también de nuestra plataforma de Zoom, puedan conocer un poco más de su trayectoria, si gustas compartir un poco más de su quehacer como investigador. Sí, claro. Bueno, yo creo que este, como ha sido en las últimas semanas, ¿no?, que hemos estado trabajando con gente que innova, con gente que tiene una trayectoria ya de más de 10 años, trabajando en los temas de investigación vinculados a las industrias creativas, a las industrias del entretenimiento, al ocio del entretenimiento, y ahora que presentan investigaciones originales e innovadoras como esta que David nos trae, pues siempre es un gusto, ¿no?, y sobre todo porque, como bien lo decías, este grupo de investigadores que hay en la UNAM, nosotros que hemos estado trabajando en otras instituciones, como nosotros, como los colegas del autónomo de Coahuila, como los colegas de la Pedagógica Nacional, etcétera, etcétera, pues creo que todos pasamos por estos retos iniciales de la investigación en estos temas, ¿no?, que durante años se pensaban que no eran serios, ¿no?, porque finalmente estaban vinculados al concepto del ocio, ¿no?, el tiempo libre y el ocio, entonces pareciera ser que te llevaban a una pérdida de tiempo y no abonaban en mucho, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la insistencia en la investigación, ¿no?, en la profundización, en la investigación, pues ha cambiado esta perspectiva, y hoy nos encontramos, ¿no?, con temáticas que son sumamente atractivas, que en los congresos nacionales e internacionales se discute cotidianamente todas estas propuestas, todas estas industrias, ¿no?, y sobre todo, como tú lo mencionabas, ¿no?, son industrias, si no la industria que más ha crecido, ¿no?, es una de las que más ha crecido en los últimos cinco años a nivel internacional, ¿no? Y hoy tenemos, perdón, pues a un investigador serio, formal, que innova todos los días, ¿no?, entonces es un gusto presentar un poco de quién es nuestro invitado, ¿no?, el día de hoy. Bueno, pues David Cuenca Orozco es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de tiempo completo y coordinador del campo de profundización en producción audiovisual del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del Padrón de Tutores, profesor e integrante del Comité Académico del Programa de Postgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1. También es miembro fundador del Centro Iberoamericano de Investigación en Industrias Creativas, miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, miembro asesor del Círculo de Estudios Interdisciplinarios sobre la Condición Humana y el Discurso Multimodal de la UNAM, miembro del Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información de la UNAM, miembro fundador del Grupo de Investigación en Videojuegos, Animación e Industrias Creativas, Finisterra, y editor asociado de la Revista Científica Transdigital de la Sociedad de Investigación sobre Estudios Digitales, SC. También es tutor del Programa de Postgrado en Artes y Diseño de la UNAM, tutor del Programa de Postgrado en Psicología Social de la UAM 1, tutor del Programa de Doctorado en Letras Modernas de la Universidad Iberoamericana y tutor del Doctorado en Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Como ven, tenemos a un gran invitado, con una gran experiencia y con un campo profesional muy significativo. Y, David, es un gusto que deshace toda esta invitación y es un gusto compartir este espacio contigo, Jorge. Pues, te cedemos, David, los micrófonos, la cámara. Vamos a invitar a las personas que nos están siguiendo tanto en las redes sociodigitales como a través de Zoom que vayan tomando nota de sus inquietudes, preguntas, y al finalizar tu exposición, David, vamos a abrir la sesión de diálogo para que también podamos interactuar con las audiencias que nos están siguiendo. Y, bueno, pues, te dejamos al frente de este webinar. Muchísimas gracias, doctores, por su invitación, por la amabilidad. Es para mí todo un gusto y de verdadero cuyo placer que dos grandes figuras del mundo de la comunicación como el Doctor Jorge Alberto Hidalgo y el Doctor Alejandro Pinuelo pues me den aquí la bienvenida y el manderazo. Encantado como estoy, voy a proceder justamente a mostrarles la presentación que he diseñado para poder charlar sobre este tema el día de hoy. Como bien nos decía el Doctor Hidalgo, y ya nos adelantaba el Doctor Novello, yo les voy a hablar de streaming, de videojuegos, algo muy particular que hay que entender sobre el mundo del gaming, en términos de patrimonio cultural. ¿Cuál es la importancia de estos bienes intangibles, digitales, dentro de la cultura gamer de nuestro país? ¿Cómo es posible que hoy estén dimensionándose, digamos, de forma seria y se estén dimensionando como pieza clave dentro del patrimonio cultural de nuestro país? Pareciera algo muy complicado, digamos, en esencia, ya que si bien el Doctor Jorge Alberto Hidalgo Toredo decía hace un momento, la dificultad y el desafío para considerar dentro de la academia este objeto de estudio que va a ser, bueno, particularmente. Bueno, pues en mi experiencia personal, respondiendo a lo que hacía una consulta hace un momento, sí, en efecto, hace no solo 15 años era muy complicado trabajar estos temas, había mucha resistencia, y yo tuve la oportunidad de hacer un estado del arte, por ahí el Doctor Alejandro López Novello le dio su visto bueno y la rendición del mismo, en el que hice justamente un abordaje y descubrí que los países, no solamente la región mexicana, sino los países que más jugaban eran los que menos investigaban el tema, por un lado. Y por otro lado, los que más generaban tráfico y hacían más, digamos, más producción, más diseño de juegos, también tenían ese desafío, ¿no? Entonces, encontré que los nórdicos, curiosamente, eran las instancias más, en ese momento, dadas al estudio de videojuegos. Particularmente un espacio que generaron llamado DICRA, o la Digital Game of Essentials, en la cual conjuntaban todo el conocimiento de videojuegos que había prácticamente en el planeta de forma seria, en el marco de las ciencias, particularmente en el de las ciencias sociales y las sociales. Entonces, en ese sentido, yo me di cuenta que había, pues, unos temas que empezaban a emerger, que eran tendencia, la violencia, el autismo social, y cuestiones que cada vez que parecía que las investigaciones avanzaban un paso en pro de conocer más esta tecnología, el paso de saber cuáles eran sus diferentes herramientas y principios, se daban dos pasos hacia atrás, en la que hubo varias discusiones que empantanaban más conocimiento respecto a esto, a este tema. Justamente es que dentro de la UNAM desarrollamos un grupo de investigación, al principio como círculo de estudios, después como círculo de investigación, y ahora ya un grupo que se ha ido consolidando y un semillero de investigación, en donde logramos justamente trabajar este tema de forma riquosa, y ya hemos tenido muy buenos resultados generando trabajos para poder dimensionar de forma adecuada. Particularmente, en mi experiencia, tuve que ir a diferentes lugares académicamente, como ya lo decían ahorita los doctores, era muy complicado para mí encontrar asesores, doctores, o figuras que entendieran el tema de manera, digamos, como se las quería presentar a una persona que conoce el mundo gamer y que juega bien. En ese sentido, encontraba comentarios mejor dedicados a otro tema, encontraba ideas respecto a esto, pensando que no era un objeto serio, y en algún momento algún profesor, Gerard Morrefour particularmente, me presentó un texto que es muy chiquitito de Germán Rey y Jesús Martín Marbero, ambos investigadores de la recepción del audiovisual, etc. Y tiene un apartado que se llama El punto ciego del observador, entonces con ese texto me dejó muchas cosas en claro. A veces cuando estamos viendo un tema, lo vemos con tal interés que no necesariamente vemos con la misma prominencia o importante objetos que están secundariamente emergiendo y que podrían ayudar a complejitar más sobre nuestra realidad. Por otro lado, a veces entendemos que hay temas que tienen una mayor importancia y en la cual se generan cuantitativamente un mayor número de trabajos. Por supuesto, muchos de ellos son de valiosa importancia, claro. Pero con respecto a otros que tienen un número muy pequeño o que van emergiendo, por ahí se eclipsan, digamos, en ese sentido, la importancia, las voluntades incluso para llevar a cabo estos trabajos. ¿Qué quiero decir? Inicialmente a partir de este trabajo con la idea de que el videojuego ha cambiado y ha cambiado no por los últimos 15 años. Es una industria que lleva 50 años consolidándose en el mercado de forma internacional y que además está generando dividendos que hoy, como ya lo dijeron también el doctor Hidalgo, ha superado a la música y al cine juntos. Hoy está facturando más que ambas industrias audiovisuales de entretenimiento juntas. Entonces, partiendo por un lado yo, el hecho de que justamente trabajando en un material anterior sobre patrimonio nacional, sobre todos los aspectos poco tratados donde México ha venido sobre todo ubicando patrimonios sobre bienes tangibles principalmente, cuestiones como la gastronomía o intangibles como la danza y la música, de alguna forma lograron posicionarse objetos que siempre están en la mira de quienes se estudian la música. Sin embargo, hay aspectos que también son importantes de reconocer y que no se han tratado ni no se han visto y son importantes de reconocer. En ese sentido, por un lado, primero logramos entender, a través del marco teórico generado por la doctora Silvia Molina, quien coordina este proyecto en la Universidad Nacional, que el patrimonio en México apenas está descubriendo. Entonces, no podemos decir ahorita que los objetos que estás estudiando, que estás trabajando, pueden que de alguna forma, por definición, quedar fuera de estos campos o de estas dimensiones de estudio. Por otro lado, también el patrimonio es mucho más extenso que lo que cualquier legislación actualmente contempla. Es decir, hay instancias que se encargan de la gestión de la cultura y la definen y la difunden a partir de manuales y de reglamentaciones en específico que nos hablan acerca de los bienes y los objetos. Entonces, el patrimonio cultural no es algo estático, no son objetos nada más, no son cosas, sino también son bienes que están siempre dinámicamente cambiando. Por lo tanto, son característicos de una cultura y muestran sus dimensiones, pero al mismo tiempo la cultura los enriquece, les amalgama o les integra distintas dimensiones que los hacen ampliarse mucho más. Entonces, ya vas como empezando a ver, bueno, a lo mejor hay temas de estudio que aquí pueden caber, por supuesto, y que las sociedades consumen, forman parte de su cultura y que con ellos han ido creciendo, han ido conformando parte de sus diferentes colecciones de lo que conforma su identidad. Podríamos pensar que aquí está el cómic mexicano, la historieta, podemos pensar que hay caricatura mexicana, que hay otros objetos que a lo mejor no se han rescatado de forma precisa o no se les ha dado la dimensión que han tenido, por ejemplo, la gastronía o la danza, ¿no? Y sobre todo con esta cuestión de que el patrimonio no solo es algo, un objeto como tal, sino es algo que se crea y se recrea constantemente de forma física o inmaterial, por supuesto, podemos empezar a considerar que aquellas prácticas que cotidianamente llevamos a cabo y que conforman parte de nuestra cultura también pudiesen entenderse en este tramado de los aspectos del patrimonio nacional. Pero es más importante, sobre todo, y me parece fundamental, otra de las nociones que en este libro se llegaron a tocar a razón del entendimiento de estos objetos que estaban emergiendo o se estaban redescubriendo a la luz de la propia mirada del patrimonio nacional, es que no tenemos hoy corpus epistemológicos de forma teórica sólidos o lo suficientemente abarcadores para explicar lo que es el patrimonio en México. El patrimonio en México es un crisol importantísimo de bienes, que forma parte de la vida cotidiana de las personas y que al momento en que estamos hoy hablándolo y que justamente instancias lo han venido a categorizar las Secretarías de Cultura, etcétera, en México y otras instancias, hay muchos objetos, bienes y recursos que se escapan a todas estas definiciones. Entonces, partiendo de este hecho, en que es algo vivo, en que es algo que se está reconstituyendo, pues empezamos a mirar al videojuego en esos términos. ¿Por qué? Porque el videojuego es una industria, no solamente un objeto de entretenimiento para el ocio, como ya lo ha demostrado el doctor Alejandro López en su libro sobre ocio y entretenimiento digital, esta dimensión está recreando pautas culturales importantes para la sociedad. No se trata de perder el tiempo, no se trata de una actividad improductiva, por el contrario, está generando distintos tipos de dividendos, capitales sociales y culturales de por medio y el hecho de jugar es una condición ontológica misma de la especie humana que nos hace parte de nuestra sociedad y que nos ayuda a configurarnos dentro de la misma. por tanto, el juego digital pone en práctica diferentes formas culturales, diferentes maneras y representaciones que las sociedades tenemos a manera de colecciones y que nos dan pauta como sociedad y que nos ayudan a entendernos unos a otros y esto lo hace ya no solamente dentro de la pantalla, hoy en día la práctica del videojuego ha llegado fuera de la misma porque hoy la gente ya no solo quiere jugar, quiere ver a otras personas y hay prácticas derivadas de todo este fenómeno que están impactando y están involucrando distintos tipos de personas y otros capitales que antes era impensable en tomar en cuenta. En ese sentido, el videojuego como industria cultural y creativa, ya lo habían mencionado, genera parte del propio interno bruto de los países, es importante y no se puede tapar el sol con un dedo diciendo que el videojuego es algo malo y que no hay que tomarlo en cuenta, al contrario, es un objeto que aunque le diga la instancia que le diga la gente está jugando, la gente está participando de él y cada vez son más y más personas que se suman a esta práctica, sobre todo gracias a las herramientas digitales de comunicación que hoy se han implementado dentro del propio videojuego. Entonces, como industria cultural no solo le ha permitido a diferentes instancias proporcionar y difundir sus diferentes intereses en biologías, generando así un poder suave que ha permitido a diferentes grupos políticos, gubernamentales, empresariales, etcétera, llevar a cabo distintas dinámicas de posicionamiento de sus discursos. Al mismo tiempo le ha permitido a esta industria fijarse en el corazón de las personas de forma más intensa, dado los referentes simbólicos que presenta y que nos han permitido hoy abrirnos y legarnos de generaciones. Eso es una parte muy importante, su legado intergeneracional, la razón de este gusto, de estas prácticas que se comparten entre las personas. También, por supuesto, ha dado parte a esta cultura gamer en la que existo no es la misma de hace 50 años. Si el videojuego ha cambiado en esas cinco décadas llevándose la práctica de los arcades hacia las casas y después a la realidad aumentada y un montón de praxis en las que hay de por medio tecnologías involucradas en estas distintas formas de participación interactiva, pues los gamers, las videojugadoras también han estado involucradas en ello y han madurado, han cambiado y se han reconfigurado en los últimos 50 años. Pasando de deportes electrónicos, por ejemplo, hoy en día a rubros, empleos, nuevas formas de obtención de labores y de dividendos económicos dentro de plataformas digitales. Cabe mencionar que el videojuego por su parte, como ya es bien sabido, ha dado pauta a los metaversos. Hoy da polémica discusión sobre su funcionamiento y operación en términos de interactividad y de lucración dentro de estas plataformas. Pues no debemos olvidar que nacen con los videojuegos concretamente y son habitables estos entornos a razón de títulos como Second Life, como Minecraft, o de, bueno, hay tantísimos metaversos y universos que han permitido justamente estar ahí, participar de otra manera en la sociedad. Como ya decía el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, hay una forma de hacer vida dentro de estos entornos. Hay una manera de sociabilizar y también de recrear quiénes somos y lo que somos como especie humana. Pongo algunos ejemplos ahí, mulaca mexicano, la parte izquierda inferior, un videojuego mexicano que ha permitido rescatar la cultura huirránica de nuestro país de forma muy interesante y además puedes experimentarla al tiempo que la vas profundizando sus aspectos fundamentales en ella. Los videojuegos en los museos, por otro lado, y también, por supuesto, las experiencias interactivas dentro de estos que permiten todavía una mayor inmersión que otras plataformas de impermedio. Entonces, vemos hoy que hay un mundo del gaming que ya no solamente jugar, hay un montón de cosas en las que está relacionado y por eso es importante y se vuelve significativo pensar cuando menos al videojuego en sus posibilidades de patrimonio cultural. Por supuesto, estas son pistas, son pautas para tratar de dimensionar de acuerdo a las funciones anteriormente referidas al videojuego en estos términos. Pero, ¿qué es lo que ha pasado concretamente? ¿Qué es lo que tenemos? Hoy, simplemente en el año pasado se vieron 35 mil millones de horas de tradiciones en el mundo de videojuego. La gente ya no solamente juega, hoy transmite sus partidas a todo mundo y gracias al streaming está obteniendo un lugar importante dentro del ecosistema de las plataformas que permiten hacer sociedad sobre el videojuego. Comunidades virtuales se están incluyendo con intereses específicos y particulares a razón de esta tecnología. En ese sentido, la gente que ya no solamente quiere jugar, sino quiere ver a otros jugar, al mismo tiempo puede catapultar a figuras como atletas virtuales de forma amateur dentro de plataformas como Twitch o YouTube, etcétera, que permiten visibilidad a través de productores que son autogestores de conocimiento y de contenido que se catapulta hacia las grandes esferas del deporte electrónico por mencionar sobre una esfera. Claro que también eso en el mundo del gaming está ocurriendo de medida con aquellas figuras que están en los torneos, que están participando de distinta manera creando contenidos dentro de plataformas de videojuegos, sobre todo con estos de tipos de caja de arena, lo cual ha permitido tenerles una visibilidad y ganar un espacio no solo en likes, no solo en listas, sino también en diferentes dividendos que se han estado generando. Ahora, las plataformas más importantes para el gaming hoy en día, particularmente Twitch, Facebook Gaming y YouTube, en un año nada más de 2022 en 2023, vieron crecer un ciento por ciento, ciento veinte por ciento de sus usuarios. Es decir, más del ciento, del casi el ciento por ciento, ciento veinte por ciento de todas las plataformas han estado aumentando de forma continua sus públicos y quienes están ahí. Como se sabe, la gente hoy no necesariamente está viendo las partidas, los deportes, las formas de jugar a razón de la televisión. También lo están haciendo a través de estas plataformas y por ahí es muy sonado y se escucha cada vez más que las juventudes sobre todo ya no están viendo la televisión en términos clásicos. Están llevando esa experiencia a otras plataformas y por supuesto estas plataformas de streaming que están permitiendo si bien por un lado colocar contenidos de video bajo demanda bajo plataformas a favor de todo diferentes contenidos, por otro lado el streaming en tiempo real está permitiendo generar una sociedad mucho más integral de gamers en donde se están mostrando, evidenciando y comunicando de forma más intensiva y mucho más amplia millones de personas en tiempo real todos los días. Entonces, esto también es importante tomarlo en cuenta porque el streaming está catapultando la cultura del videojuego fuera del marco de la plataforma del juego digital hacia otras herramientas digitales y por supuesto lo está llevando hacia otros ecosistemas mediales que van a impactar de forma específica en la cultura de cada uno de sus consumidores en el streaming. Particularmente aquí pensando por ejemplo en el mundo de los deportes electrónicos que es una cuestión muy importante dentro del videojuego hoy en día vemos cómo los espectadores han crecido de forma constante prácticamente y para este año han tenido un crecimiento mucho más amplio que en otros no sólo a razón o a raíz de la pandemia digamos global que ha tenido la sociedad sino porque estas herramientas se han incursionado se incorporaron en las plataformas de juego más conocidas hoy cualquier plataforma de juego de mediana a última generación permite hacer tu casting o tu transmisión de forma directa con un botón y eso ya elimina protocolos esquemas de generación de herramientas y fierros digamos que había de por medio para hacer streaming hoy en día es más fácil generar el streaming y cada vez más plataformas se están sumando a esta modalidad de tal suerte que los medios sociales hoy están prácticamente todos colocando un espacio para sus plataformas en términos de la reproducción y visualización de estos contenidos en el presente ese es el caso de Twitter ese es el caso de Twitch ese es el caso de Facebook etcétera etcétera por solo mencionar algunos ejemplos de lo que está ocurriendo el día de hoy pero bueno ¿qué es lo que ocurre concretamente más allá de estas ideas las que vemos como el videojuego ha crecido ha madurado y les pongo nada más una pincelada para eliminar un poco sobre el derrotero que el videojuego ha tenido en los últimos años particularmente en los últimos en la última década pues ya ha sido considerado como patrimonio en los países en España por ejemplo su comisión de cultura aprobó en el 2022 incluirlos dentro de su biblioteca nacional como objetos tan valiosos como libros para que se les considere como objetos legados para la humanidad entonces es muy importante ver qué están haciendo en otros países aquí lo están analogando a los libros en Estados Unidos el programa sobre todo en Denver los aprobó para incluirlos también en su biblioteca en su estado desde el 2017 y en la Argentina por ejemplo vemos que su Ministerio de Cultura los ha tomado en cuenta ha generado ya propuestas para potenciarlos y promoverlos sobre todo su inversión para el desarrollo de estas industrias en el país vemos como industrias que generan y potencian la economía ya hay instancias regulación e implementaciones específicas para poderles entender en esos rubros y catapultarlas hacia el mundo de la cultura considerando las parte importante del desarrollo de su país lo que tenemos en México tenemos todavía un gran desconocimiento en donde hay todavía cosas importantes que trabajar por supuesto no solamente a nivel federal vemos diferentes gobernadores y vemos diferentes figuras que están en ejercicio de la legislatura o de otros escaños en poder que por desconocimiento o por falta de visión digamos o de ver qué están haciendo en otros países respecto a esto hemos tenido muchos esfuerzos que ir trabajando concretamente en el Centro de Cultura Digital de México en la Secretaría de Cultura de este país hemos ido dando charlas hemos empezado a dar talleres podcast y hemos hecho sinergia de alguna forma sobre todo el grupo de Finisterra con el Centro de Cultura Digital para tratar de dimensionar el juego digital como tal por otro lado generar un indicador como industria creativa en específico sobre el videojuego que no existe como tal en nuestro país por supuesto los demás indicadores de lo que es una industria creativa y cómo clasificarlos se están generando actualmente además hemos hecho presentaciones de materiales libros y objetos que han permitido abrir poco a poco el camino al videojuego a la sociedad y a la academia por supuesto tratando de entenderlo de forma más adecuada entonces vemos que si bien faltan muchas cosas por hacer también ya hay un esfuerzo importante en muchos lugares incluyendo México ya se les ha ubicado sobre todo dentro del museo el videojuego como patrimonio cultural tangible en los museos y en las bibliotecas y espacios culturales o artísticos de diferentes partes del país por ejemplo en el museo metropolitano de Nueva York en el Smithsonian en Washington en el museo arte de la mesa en México en el centro nacional de las artes aquí en México como en algunos lugares ya se les toma en cuenta como tal objetos patrimoniales de su legado para la humanidad pero aquí tenemos algunos aspectos si bien ya se les ha empezado a dimensionar parte importante de la cultura son espacios muchos de ellos que no se especializan en la cultura del videojuego y no son espacios de gaming los tienen como un ala en específico que bueno en el museo ponemos una galería y ponemos un ala en particular en una exposición temporal que puede que permanezca o la quiten después es un souvenir o algo atractivo para la gente y se ha visto que incrementa el flujo y el tránsito de personas en el museo pero aún así van otras exposiciones y lo cambian es algo temporal y quienes lo curan estos objetos quienes se cargan de su restauración y de su mantenimiento no son especializados en juegos de los siguientes juegos además los títulos son muy pocos en cuanto a su posibilidad de permanecer las licencias son muy difíciles de obtener por parte de quienes están en los museos generando este nexo para proyectarlos a las personas y lo que es cierto es que son para todo público hay una muestra muy amplia de títulos sobre todo de los primeros títulos de juegos digital de los 70 que permiten conocer cómo eran y cómo han ido cambiando estas tecnologías el objetivo de estos espacios es entender al videojuego como una pieza importante en la humanidad por su valor cultural eso es algo que ya empezamos a rastrear en este estado de arte en el trabajo más actual que hemos estado diseñando para poder entender por qué el videojuego podría formar parte importante del patrimonio de nuestro país ahora bien en ese mismo sentido del patrimonio cultural tangible que es lo que tenemos en México y en el mundo hay museos físicos dedicados al videojuego el museo del videojuego no es ningún secreto que en Puebla en Querétaro e incluso en la Ciudad de México tenemos algunos espacios dedicados a la muestra a la reproducción y juego interactivo de estas piezas de cultura y aquí el asunto es que por un lado sí son museos dedicados físicamente al videojuego sí están las consolas también hay mucho mayor consolas que posibilidad de jugar los títulos se pueden jugar solo unos cuantos pero aquí se pueden ver los sistemas de juego físico las exposiciones son permanentes son museos dedicados a eso y la mayoría de ellos no solo en México sino en el mundo son autogestionados no pocos de esos espacios son patrocinados por quienes mismos son fanáticos de esta cultura y han hecho unos grandes esfuerzos por hacer un acervo colecciones y mantener el juego digital vivo de alguna forma en espacios que permitan que las demás personas los conozcan y sepan qué está pasando con ellos a través del tiempo los curadores pues son los propios gamers y pocas veces se contactan gente especializada para este monitor los títulos son las consolas y juegos mismos del videojuego aquí no hay ninguna emulación no hay ninguna reproducción de sistemas que se han simulado a través de otras plataformas etcétera sino que son los mismos juegos reproducidos desde la consola llegan a fallar y es costosa la reparación lo cual si bien te permite jugar la consola original a sus propios creativos del museo les cuesta mucho poder mantener estos museos y bien son para todo público son más bien especializados para quienes quieran conocer la historia y el desarrollo de los juegos aquí la cuestión es que si bien se les entiende como una cuestión para su acervo y resguardo también se les entiende más como un objeto histórico como un museo donde vemos las proyecciones a través de una línea del tiempo por lo regular siempre lo presentan así del videojuego y su desarrollo tecnologías incorporadas y sus públicos implementándose en ese sentido la mayoría de los espacios se entiende como el décimo arte así como las artes clásicas la pintura la danza el teatro etcétera y después el cómic la animación y por supuesto el videojuego se les entiende como una forma de arte como una forma de creación en la que no sólo para su diseño y confección se necesita una técnica sino que también están evidenciando a través de una experiencia sensible ergoestética una forma particular de experimentación en este caso interactiva mucho más inmersiva que genera una presencia muy intensiva en ese sector sin embargo tenemos también además de esto lo que ha ocurrido actualmente es que a la par de estos espacios que existen y desaparecen algunos y desaparecen museos en internet aquí ya entendiendo al videojuego en términos intangibles lo que vamos entendiendo no sólo en los museos internacionales y acernos maravillosos que hay en México esfuerzos que se están haciendo por conservar el videojuego en estos términos digitales son espacios absolutamente dedicados a la cultura gaming en términos de que son consolas y sistemas que prácticamente ninguna persona no especializada ampliamente conocería o no ubicaría o no rastrearía si no fuera por un trabajo de búsqueda muy exhaustivo estos acervos tienen todos los títulos todos no tienen una muestra como en el primer caso de los museos que tienen una una exposición ni el caso del museo dedicado al videojuego que tiene la mayoría de títulos pero no tienen todos estos acervos tienen todos los títulos de juego digital desde el primero desde que se experimentara con obras como las de William en el laboratorio Brookhaven donde nació el videojuego también conocido como tenis para dos con título el juego de los misiles dado que él trabajó en el desarrollo de la apropatómica en el proyecto Manhattan etcétera y ese título que no es comercial y que no forma parte de su industria como tal también se puede encontrar dentro de estos museos hasta los títulos de última generación no se puede jugar todos eso sí es importante mencionarlo aquí lo que tenemos es que estos acervos permite que tú no solo los juegues sino que también los descargues y los puedas usar en sistemas de reproducción de diferente naturaleza en tu tableta en tu PC en tu celular en tu smartphone en donde tú necesites o hasta en el smartwatch si es posible los puede reproducir y hay un catálogo impresionante con una descripción muy amplia generada de forma colectiva la comunicación aquí es pieza clave porque todos los gamers que forman parte de estos museos abren por lo regular la oferta para que las demás personas asiduas a este mundo nutran con títulos caracterizaciones características y sistemas de juego todo este entorno de esos espacios digitales esto es absolutamente indispensable porque la cultura gamer sobre todo se ha visto es muy precisa muy exhaustiva y a veces un tanto pensemos inquisitiva al momento de poder señalar un título de juego si se dice una fecha mal o un título no corresponde con la productora o la desarrolladora y se menciona otra ahí hay una gran focalización y una distinción muy amplia en la especie ahora bien ¿qué se tiene? son emuladores de juegos no son los juegos per se sino son sistemas que están recreando prácticamente el mismo juego original en una consola que recrea ese sistema como tal eso permite por supuesto conocer el juego original como se tiene pero en una consola fuera del sistema en el cual se reproducía originalmente aquí lo que vamos a lograr es que se muestre una parte de todo el mundo de videojuego y su crecimiento pero también sirve para hacer un legado una especie de Wikipedia al mismo tiempo de todo lo que es especializado en el mundo de videojuegos sus figuras sus desarrolladores creativos los juegos los países y qué cosas han ido evolucionando es una una serba impresionante y maravilloso que permite conocer al videojuego de forma mucho más extensiva y además vivirlo jugarlo y aquí lo que pretenden es que el videojuego sea una pieza que se experimente en vivo como pieza importante de la cultura de la sociedad contemporánea de nuestra cultura digital y un legado sobre todo para la humanidad que se debe de transmitir aquí lo que quieren es transmitir este conocimiento al mundo no dejarlo en los especialistas sino que que puedan se acerque a estos museos y vean lo que tenemos y hay en estos entornos sin embargo no es la única no son los únicos mecanismos que se han ubicado o se han hallado para poder entender cómo que se acuerde tangible también están estos espacios a manera de metaversos en donde se desarrollan y se llegan los museos del videojuego comenzaron con Second Life a inicios de los 2000 se fueron profesionalizando más en espacios por ejemplo como Minecraft que permitía las piezas artísticas e incluso generar museos completos para poder entender lo que ocurría sobre la cultura y el arte pero se fueron profesionalizando cuando pudieron vender los propios museos del videojuego dentro de una plataforma que puedas videojugar esto ha permitido ya sea desde Xbox hasta Playstation hacer una mayor amplitud a manera de experimentación y de recorrido de forma personalizada de lo que se está viviendo sobre la cultura del videojuego y sus transformaciones aquí vas a participar con personas de todo el mundo que van a estar junto a ti con sus propios avatares desarrollando un recorrido y es como si estuvieras en un museo con gente participando y conociendo y compartiendo conocimientos sobre esto y además es posible nutrir estos entornos con diferentes cajas de comentarios opiniones escribir video y demás cuestiones para seguir fundamentando y ampliando lo que se dice sobre el videojuego y su conocimiento que se tiene ahora bien si son espacios muy especializados necesita saber de alguna manera interactuar en esos entornos para poder vivirlos esta interactividad cabe señalar que es en tiempo real y obviamente los propios títulos se pueden jugar el tiempo que se conoce como parte y parte importante de ellos entonces aquí vas a poder encarnar todavía de forma más amplia la experiencia del juego digital las plataformas de Xbox actualmente permiten estos recorridos y es una cosa maravillosa a ver cómo es todo este recorrido que existe como tal y aquí obviamente no solo se le quiere dar un dimensionamiento al videojuego como lo mencionan ellos ellas en esos entornos como una pieza cultural sino como un objeto simbólico que está vivo que se necesita experimentar y que es indispensable tomar en cuenta bueno aquí tenemos ya un recorrido hemos hecho una labor primero de pensar por un lado después de las cuestiones sobre los desafíos académicos y la sociedad del videojuego para llegar a lo que tenemos el día de hoy por otro lado hemos hecho un recorrido en el que hemos visto algunas definiciones de patrimonio cultural en donde es algo vivo es algo que no está acabado es algo que conformamos la sociedad que la vivimos es algo que está siempre en constante transformación y no hay definiciones epistemológicas ni suficientes instancias autoridades que logren generar una definición hoy que nos ayude a entender qué es entonces es momento no sólo de definir el patrimonio cultural sino también de ver cómo esta plataforma que hemos ido viendo sobre todo con el streaming y estas plataformas de experimentar en tiempo real vivir dentro del contenido mismo pues nos han permitido entender cómo se ha ido generando una comunidad más amplia de la cultura del videojuego en la sociedad entonces me parece que es un momento muy adecuado de empezar a lanzar algunas cuestiones sobre todo en el caso del streaming ¿qué pasa con el streaming? ya habíamos mencionado que está hoy el streaming dimensionado en las plataformas de servicios bajo demanda más importantes y no es ningún secreto que las empresas y plataformas de servicios bajo demanda estén hoy generando mecanismos de transmisión en tiempo real ese es el live stream pero también están ubicando la posibilidad de generar live stream o streaming intermitente en tiempo real que habla sobre cuestiones muy personales íntimas de las personas que permiten lanzarse de forma selectiva y fragmentada de acuerdo a los dichos e intereses a unos públicos muy particulares que les importan esos contenidos entonces aquí hay un cambio muy importante y muy significativo en ese sentido las empresas de streaming como se le conocía antes están lanzando novedosas formas de streaming que los están haciendo más fáciles no sólo para jugar catálogos de videojuegos sino incorporando estos mecanismos a los propios sistemas de los cuales participan dentro de su economía política digamos dentro de sus finanzas y el dominio de firmas y la posesión de diferentes dispositivos de reproducción y consumo logrando hacer una práctica de streaming mucho más amplia de lo que había antes específicamente en el mundo del videojuego hay que mencionarlo se ha pasado de la consola como tal de streaming a servicios que hoy permiten jugar y gustar a otros jugar no sólo es el caso de de las plataformas más famosas que existen de facebook de playstation now que nació casi en el punto de morir pero que han ido madurando y han ido conociendo más cómo se lleva a cabo toda esta experiencia o el online de los propios nintendo switch etcétera etcétera nintendo te voltea a ver y busque de alguna manera hasta darte sponsorship por lo que estás jugando o lo que estás viendo o lo que estás retransmitiendo o las prácticas derivadas del juego que haces el cosplay lo que llegues a hacer de caracterización la cultura derivada del mundo del mundo también ha permitido el streaming de hacer más amplio y lo ha hecho desde las propias empresas de juego digital antes hacer el acopio de los títulos de jugar de ejecutar todo esto y hacer no era permitido dentro de las plataformas al principio el juego en esos en esos campos era cuestión de mercados negros o mercados grises ilegalmente o títulos originales jugados fuera del esquema o de la región de su comercialización y bien hoy ha crecido eso las empresas se han dado cuenta han cambiado han madurado la forma de evitar este mecanismo donde hay incentivos donde hay capitales sociales de por juego y hay prácticas comunicativas todos los días y hay gente conglomerada en ello y han sabido moverse hacia estas cuestiones dando no solo pauta a que se habite cotidianamente de forma masiva en estos lugares sino que también se puede alojar todo ese conocimiento en el cloud computing en la nube tanto de consolas como sistemas de juego mismo y el streaming permita que en tiempo real todos estos sistemas estén permanentemente transmitiéndose emitiéndose generándose circulándose y redistribuyéndose hasta por una sola persona lo cual antes era algo pensable cuando la verticalidad del desarrollo de los títulos era muy complicada y obviamente la comparticipación no solo en la creación sino en la difusión y transmisión era cosa de unos distribuidores y licenciatarios que acaparaban los mercados de Japón Estados Unidos Canadá Francia por mencionar algunos ejemplos hoy en día se ha democratizado la apertura para el gaming en otras palabras y es gracias a la posibilidad de esas plataformas de transmisión o estos canales de transmisión de contenido en tiempo real que permiten hacer transmisiones selectivas por horarios o selectivas a los públicos por fragmentaciones de intereses fragmentaciones horarias fragmentaciones de dichos de consumo y por supuesto de núcleos en los cuales las industrias dependiendo de las franquicias se van a enfocar cada tipo de jugador y el tipo de plataforma en la que juegan y deciden llevar a cabo su práctica y hacia dónde desemboca todo esto hacia los juegos serios hacia juegos para la salud juegos para el deporte videojuegos empresariales videojuegos para la milicia videojuegos para el deporte electrónico en fin una posibilidad muy amplia donde se ha abierto el mundo del gaming y hace 50 años pues no era algo que no se había pensado lo que hacen estas plataformas de streaming concretamente que transmiten así como en los espacios de internet permiten tener tu museo bueno pues estos museos son colecciones de objetos que están ahí de forma masiva abierta y que van alojando contenidos y catálogos si bien abiertos por las plataformas van generando contenidos videojuegos que permiten por supuesto llevar a cabo discusiones y comunicación de diferente multivía a raíz de estas plataformas servicios a la carta y multiplataforma pero también tenemos que dentro de los directos mismos y es aquí donde me gustaría poner el dedo sobre el reclón lo que está ocurriendo actualmente son los directos de videojuegos via streaming en diferente naturaleza hoy todos sabemos que cualquier smartphone de gama baja media puede permitirte hacer un directo grabando algo y transmitiéndolo en internet si tienes los datos para hacerlo todas las plataformas de juego permiten hoy de última generación y de última generación hacer directos de videojuegos pero lo que es cierto es que y esto es más importante prácticamente todo sistema que permite videojugar hoy está generando mecanismos y protocolos más fáciles para poder hacer directos y hay plataformas especializadas en directos que permiten transmitir todos los días contenidos alojados youtube las empresas de meta particularmente facebook gaming ya mencioné twitch etcétera etcétera y en un largo etcétera hablo de las más famosas y las que más generan dividendos del mundial que ya mostré los datos pero hoy hay tantísimas plataformas para hacer directos twitter este tiktok las de otros países big contact en lucia en otros países permiten generar todo este tráfico de contenido y difundir de manera más amplia todo lo que es la cultura gaming supongamos que tenemos un speedrun que es una práctica muy común dentro del mundo del juego actualmente el speedrun consiste en hacer una práctica de ver a alguien jugar un videojuego en tiempo récord de acabarse en super mario bros 3 por ejemplo estoy inventando una universidad empieza a recaudar fondos para que la gente que vea a estas personas pueda acceder a esta transmisión y se le conoce como gain for change a la posibilidad de usar esa bolsa para beneficiar a la universidad o una causa social atender a algún problema social de una persona o un grupo de personas en parte entonces estas transmisiones no se hacen nada más en la universidad sino que a través de plataformas de streaming y de todas las que haces streaming incluyendo las que estamos haciendo actualmente esto es posible hacer directos de videojuegos entonces todas estas miles de plataformas que permiten hacer directos van a poder hacer una difusión más amplia de este speedrun y muchas personas van a poder intervenir y va a acumularse una bolsa más amplia por tanto lo cual va a beneficiar a todas las instancias que estén involucradas a unos que les permite ver a otros que les permite co-participar a otros que les permite generar y dividiéndose acumular esa razón de toda esta experiencia en ese ecosistema entonces basándonos en ese ejemplo podemos ver que hoy obviamente pues el streaming es una ventana que permite la apertura a otras ventanas ya no va a estar la limitante de la consola o el sistema sino que son la gente misma la condición propia para poder difundir el contenido y en cuanto a una persona le interesa el contenido alguien más va a estar ahí para verlo y aprender conocer profesionalizarse seguir haciéndose en términos de de una cultura una amalgama más amplia de conocimiento respecto a ello para ir acotando ya esta esta charla me gustaría mencionar que estas transmisiones se dan en todo el mundo se dan por todos lados y en todas las plataformas e incluso cuando estas no son necesarias obviamente consoriadas o son patrocinadas con plataformas como tal cuando las quitan dos o tres personas suben más cuando quitan esas tres cuarenta personas suben otras las mismas y así doscientas y se hace una cosa más amplia en donde por más que haya aranceles o cangados o algunas posibilidades de cancelación de contenidos siguen circulando y se hacen más amplios porque así van operando estas plataformas entonces esto permite todavía una circulación todavía más amplia una mayor democratización de la cultura del videojuego una horizontalidad en su conocimiento juego aprehensión de contar con H por supuesto y de hacer la propia y además una mayor posibilidad de ver lo que está pasando en el mundo lo que pasa es la piedra imposible antes antes como era la cultura del gaming hace veinticinco años se daban una revista estesanizada electrónica y monthly o la que tú quieras y ahí en esa revista conoces el mundo del videojuego cuando llevo el internet pues empezaron a ver portales lugares o museos de este tipo que existen para hablar del mundo del videojuego convenciones y lugares pero hoy en día con el streaming esta ventana ha abierto muchísimas posibilidades para ver lo que se hace todos los días y en tiempo real en un conglomerado amplio de tráfico que permite expandir muchísimo más la cultura misma del videojuego entonces como puede verse todos estos esfuerzos por abrir y dar a conocer que es el videojuego no solo a nivel histórico sino a nivel de sus creativos y diseño etcétera como ha ido cambiando y se ha incorporado en las sociedades ha sido beneficiado a raíz de estos espacios que en diferente medida han permitido ubicar y conocer el videojuego en las tesituras posibles claro que es importante mencionar que lo que por ejemplo ha hecho Estados Unidos Argentina y España para meter al videojuego o analogándolo como un libro o analogándolo al cine por ejemplo metiéndolo en sus acervos y en sus espacios para ofrecer un acervo a la humanidad son insuficientes por supuesto porque los títulos crecen la industria crece se mueve amplia y es entonces donde debemos entender lo digital el material y aquí podemos encontrar un acervo muy amplio y muy importante para la discusión de todo este fenómeno para ir acotando en ese sentido nada más hay que señalar epistémicamente estas transformaciones de la dilución del mundo del gaming y del mundo del contenido via streaming son provocadas son potenciadas por una serie de transformaciones en la manera en la que los medios fueron transmitiendo y propagándose contenidos en la era de los broadcasts de los 2000 las transmisiones para radio y televisión y los medios análogos o digital o digital tradicionales se llevaban a cabo a través de una red radioeléctrica que lanzaba una frecuencia y eran recibidos en múltiples receptores la misma señal en la era del broadcast iniciando con el internet y masificándose a escala global ahora vemos como esta red ya no es una red radioeléctrica es un bus de datos una serie de datos que son internet y es a través de internet que el streaming ha generado canales y herramientas y protocolos en específico para poder distribuir ese contenido tanto bajo demanda como lo dijimos las plataformas over the top que hoy están mutando y se están convirtiendo en live stream para poder mencionar y sacar videojuegos no solamente en su oferta ponerlos ahí sino también evidenciar el mundo del gaming y hacerlo vivo más que nunca y por otro lado tenemos el live stream en donde está el live stream el downcast el simulcast transmisiones en tiempo real todos simultáneos de acuerdo a los horarios en donde se den estas transmisiones entonces era impensable en ver un torneo de videojuegos en tiempo real meterse a una convención de videojuegos y ver a los más importantes que podamos participar en estas justas pero hoy lo está haciendo este streaming y está permitiendo saber que están jugando en otras partes del mundo cómo lo están jugando y para qué lo están usando cómo están usando videojuegos serios para hablar de temas como el cambio climático problemas sobre Siria problemáticas particulares sobre países en donde están en conflicto actualmente y se necesitan papeles para pasar y las arduanas están haciendo diferente selectividad de acuerdo a tu país de origen en fin el videojuego aplicado para el mundo empresarial nunca se había visto esto y gracias al streaming hoy es una herramienta valiosa para la comunicación organizacional el mundo de la salud en fin pero la IA es algo importante en esta ecuación la IA nos ha permitido ver cómo estas formas de selección de contenido y de transmisión logran impactar a las sociedades de acuerdo a los intereses dado que algoritmos están hoy configurando parte de la distribución y retransmisión de la oferta y el hecho de poder obtener una visualización de unos determinados contenidos corresponde también a estas configuraciones a estos algoritmos a estas operaciones lógico-matemáticas que están introyectando estos contenidos y los están externando lanzándolos de forma específica entonces hay que ver en el algoritmo qué consecuencias también están derivando para el consumo y la participación con estas plataformas abajo ponemos una de las plataformas que son resonadas donde podían llevar a todos lados en la nube tu experiencia del videojuego desde el Play 4 y el Play 3 y la retrocompatibilidad sacar el videojuego fuera del juego y eso ha permitido hoy como en alguna medida lo dijo Jesús Martín Barbero en su libro de los medios en las mediaciones pasar de perder el objeto con un interés perder el objeto el juego para ganar el proceso la cultura del juego y lo que estamos haciendo todos los días con él el streaming de alguna manera nos ha permitido desarraigarnos de la consola para ver lo que la gente está haciendo todos los días en este acto de videojuego entonces para cerrar vamos a reflexionar al respecto el videojuego difícilmente pienso yo al menos desde lo que he estado investigando en esta explicación que estoy llevando a cabo puede ser entendido en México como patrimonio cultural o su desafío estriba en dos razones no tiene el estatus que tienen los libros en las bibliotecas actualmente el videojuego todavía instancias ya no mencioné el nombre de las en las cuestiones ejecutivas y legislativas de nuestro país que hoy no entienden el videojuego y sus la necesidad de volver a verlo el crecimiento tan importante que tiene el país a razón de esto y la importancia en la que está incidiendo la cultura misma de la sociedad a partir de esa tecnología también no tienen los datos que tienen las obras de arte por eso no se les aloja en los museos como tal que no está dimensionado como un objeto legado para la humanidad se le pensaría a la plástica o incluso al cine todavía si lo queremos pensar más allá sin embargo algo que hay que tomar en cuenta más allá de que si se le meta o no se le meta más allá de esta cuestión es que más allá de que se haya institucionalizado o se les caracterice de una otra materia el videojuego en México hoy es parte importante de la cultura gamer hoy es esencial es una parte importante de la cultura gamer así es impensable negar tapar el sol con un dedo de que no exista la friquiplaza de que no existan las tiendas gamers en los centros comerciales de que no exista un mercado que es el videojuego que está generando más que el cine y la tele es innegable pensar que México es el mayor consumidor de videojuegos de América Latina es impensable pensar que es el número 10 de consumidores en el mundo entero o sea es algo que no se puede tapar entonces como tal es una cultura que está centrada alrededor del videojuego y todo lo que este tiene y por supuesto la pieza esencial son los mismos títulos de juego y la manera en la que están llevando a cabo sus diferentes prácticas de juego juego y de jugador como algo indivisible nos permiten entender que esta cultura va a seguir de crecimiento y sigue siendo algo extensible por ello es que hay que empezar a poner el dedo sobre el renglón en términos de posicionar al videojuego como parte del patrimonio cultural en este caso si lo quieren ver particularmente intangiblemente que es por donde más está funcionando actualmente en nuestro país por este atesoramiento y resguardo que se le da por otro lado una clave para poder entender cómo poder ubicarlo en estos espacios que todavía se resisten a ver en el videojuego cultura en el videojuego comunicación o verlo como un medio de comunicación un hipermedio hay que buscar posicionarlos que así como le ha pasado al arte y otros objetos de la cultura son objetos de culto para personas que atesoran y que buscan posicionarlos como algo importante son bienes simbólicos son bienes que tienen una serie de colecciones de representaciones que representan algo para la humanidad y que yo represento algo a través de ellos y que a su vez como objeto de culto y de colección está permitiendo que una parte importante de la sociedad no solamente conforme su identidad que eso es muy importante para entender el patrimonio sino que también está difundiendo parte de esa cultura al mundo el patrimonio no solo estriba y que conforme parte de una identidad sino entender que esa identidad tiene unas pautas muy importantes en esa sociedad y de qué manera se llevan a cabo bueno pues el patrimonio lo está permitiendo hoy en día está permitiendo ese mayor acceso y está generando todavía una mayor posibilidad de participación selectiva y comunicativa dentro de estos entornos mismo tiempo que permite resguardarlos a través del tiempo en diferentes medidas en servidores de acuerdo a los distintos mecanismos de conflicto que permitan llevar a cabo su acero ahora por otro lado el videojuego en México como hemos podido aquí ver forma parte de la riqueza cultural de los países eso es innegable es importante ver el impacto de la película Mario Bros en nuestro país es la que más ha generado en animación y México es el mayor consumidor hasta ahorita en solo una semana de la salida de la película entonces no podemos también tapar que hay un montón de prácticas derivadas si la cultura gamer está relacionada con la cultura OTAN por supuesto la cultura de coleccionismo del mundo de la animación y de los videojuegos es totalmente llegada la cultura geek la cultura de la tecnología y las personas asiduas a la microcomputación por supuesto que también está totalmente cercana y dada en ese sentido de la cultura friki ni se diga es una pieza esencial hoy de la cultura de las personas que son fanáticas de los bienes objetos y todo lo que atraviesa las pantallas de la animación y el videojuego proveniente sobre todo de Japón entonces está involucrada en muchos ámbitos y se ha ido abriendo a otros escaños a otros espacios por lo cual es importante ver cómo ha ido impactando en nuestro país y cómo ha ido generando esa riqueza y la cultura de quienes la viven porque en conjunto forma parte de esa herencia de quienes hemos ido creciendo yo me incluyo en ella y el legado de esta sociedad que generación esa generación ha ido transformándose mis sobrinos mis legados están viendo ahora cómo forman parte de esta industria de alguna medida participan escribiendo para medios especializados participan probando juegos y además de esto han llevado la cultura extensiva a otras formas y otras maneras de estar hacen música derivada de esta industria y demás lo cual está abriendo y ramificando más esta situación pero hay un salvo cualitativo de mi experiencia de juego a la de los niños como se siguen ellos están viviendo el videojuego de otra manera con otras herramientas y es entonces donde debemos a volver a ver cuáles son esos mecanismos de comunicación que nos están permitiendo hoy tener ese abanico esa ventana de posibilidades para poder enriquecer esta cultura y poderla entregar de forma más amplia en ese sentido toda esta amalgama de elementos dota ya lo dije de una movilidad de un dinamismo a esta forma de llevar a cabo y lo leemos hasta abajo lo que es el patrimonio cultural es decir son objetos tangibles e intangibles que forman parte de la riqueza cultural de un país porque forman parte de su herencia parte de su legado a generaciones que vienen además quienes la viven permiten a través de esta generar su identidad y sus marcos de referencia y además amalgaman elementos que le notan de un dinamismo que se va a ir que la hacen ir transformando entonces si ya dije el videojuego es todo esto y el patrimonio cultural es todo esto entonces el videojuego debe al menos ser entendido como patrimonio cultural de la humanidad aquí necesitamos el esfuerzo de muchas y muchos de ustedes quienes investigan quienes trabajan en estos términos de las industrias del entendimiento quienes conocen sobre todo imagínate en el campo de las industrias del entendimiento que los gobiernos logren entender cómo el patrimonio nacional se abre hay muchísimas oportunidades para hacer recorridos donde cuáles museos espacios donde está el videojuego y la gente lo experimente y así como van museos a librerías a bibliotecas formas a filmotecas etcétera vaya a un universidad vaya a un lugar donde esté el videojuego colocado como pieza clave en estos espacios y además permita que sus hijos y las personas que le sigan así como van a ver las pinturas y demás a un museo nos permitan conocer al videojuego en esos términos cómo me impactó a mí de chico cómo me impactó a otros y cómo he ido transformándose sería maravilloso socializarlo en espacios físicos o digitales que permitan esta posibilidad hoy en día sabemos que esto se lleva a cabo de forma intangible principalmente por un lado esta posibilidad de no tener las legislaciones nacionales que permitan ver esto y en el papel que necesitan y potenciar las industrias de la cultura que permitan todavía generar más dividendos y más capitales a nuestro país pero por otro lado están en estas esferas porque es donde la gente está jugando más hoy y está viviendo y experimentando la práctica del gaming todos los días a través de múltiples pantallas entonces con esta reflexión me gustaría cerrar a mí mi intervención para ver de qué forma pasamos a las posibles preguntas y comentarios que puedan tener respecto a esta charla que acabamos de tener ahorita les dejo mi color electrónico por si quieren saber más respecto a esta investigación y otras que hemos estado haciendo en el grupo de Finisterra y también algunas que hemos presentado en el congreso de SICOMA que coordina la mesa de nuevas tecnologías justamente el doctor Alejandro López Novello bueno por mi parte sería todo esto muchísimas gracias David sin duda un tema fascinante esta investigación por demás completa extensa en términos de las reflexiones a las cuales nos invitas y que espero que seguramente muchos de las personas que nos están siguiendo puedan dimensionar para también poder con ello empezar nuestro conversatorio y a mí me dejaste pensando en varios temas cuando te escuchaba David en primer lugar pues esta vamos a decir nivel de especialización también que se ha generado en el interior de la industria en todos los sentidos desde la producción distribución comercialización juego pero también dentro del hiperjuego cómo se ha ido diversificando también porque no todos los gamers se colocan dentro de las mismas tesituras no es lo mismo el que anda en shooting que el que anda en baile el que anda en temas de armado pero esto hace que sea un universo dentro de otro universo en términos de medios sobre medios y lo que hace todavía mucho más complejo el tema del tratamiento y la sofisticación que tiene hoy también la industria del videojuego cuando hablamos del arte de hecho ahora que estuvimos en España con varios de los colegas en el Congreso Hermes que están trabajando estos temas de videojuegos inmersión no vienen de las áreas ni de comunicación ni de las áreas de diseño y programación vienen de las escuelas de arte no están viniendo de escuelas de arte porque están entendiendo el potencial que hay detrás de estos desarrollos para poder empezarse a sentar junto con otros este otras disciplinas a poderle dar otras narrativas otros contextos y lo hemos visto hay videojuegos que su narrativa es tan sofisticada que uno difícilmente logra detectar si es casi cine en términos de cómo está narrado y la caracterización y ahora con los temas de inteligencia artificial pues todavía mucho más complejo y ahí es donde quisiera también entrar con algunas de las primeras preguntas en las que se terminan de animar los colegas para mandarnos sus preguntas en el chat tanto en Zoom como en las redes sociodigitales es el tema del entrenamiento de la inteligencia artificial a través de los non-playing characters ¿no? los non-person characters ¿no? donde hoy vemos donde yo me siento a jugar y lo que estoy realmente no estoy jugando estoy entrenando una inteligencia que aprende cada uno de mis movimientos cada una de mis acciones y después me reta la inteligencia artificial y me dice ya aprendí cómo juegas te reto y cuando vuelvo a jugar contra ella vuelve a aprender y llega un momento en que ya no sabemos quién está jugando si está jugando ella emulándome yo contra ella o quién contra quién el caso es que esto es como una fase de entrenamiento para temas mucho más complejos porque ya es ya aprendí tus movimientos ya aprendí tus estrategias ya aprendí tus articulaciones tus expresiones en momentos límite ahora los voy a llevar a un contexto organizacional para ver cómo te comportarías cómo te comportarías en una situación crítica de X o Y y empieza de alguna manera a volverse ya en un vamos a decirles como en un ecosistema más sofisticado que deja de ser videojuegos no como decíamos y por el otro lado y con esto cerrar para darle la palabra a Alex que ya seguramente tendrá por ahí este comentario de la audiencia lo que tú nos decías ante el tema de los videojuegos como un proceso de patrimonio como un objeto de patrimonio cultural pues los desafíos que nos pones uno el tema del resguardo lo que implica resguardar este tipo de productos por todas sus versiones variaciones plataformas este formatos pues hace que difícilmente pueda haber por ahí muchas instituciones que pudieran estar costeando el resguardo de ello dos como al estar como bien decías ubicado todavía en un segmento de cultura de micromicho o de una cultura de culto hace que aunque realmente su consumo es masivo pero es visto como si fuera de una cultura de culto hace que no logre terminar de institucionalizarse el tema de esto amerita porque es patrimonio de todos no es de un micromicho no es de un segmento no es de una comunidad en particular y esto pues obviamente lo hace que sea cada vez más difícil el paso del coleccionismo a la institucionalización como bien dices no o sea termina quedando en el trabajo de alguien muy aficionado que tiene que logró percibir como ustedes no el valor que tiene el videojuego lo resguardan lo hace asequible para el resto de la comunidad pero no se termina convirtiendo en algo que institucionalmente los gobiernos pudieran estar diciendo vamos a dedicar un capital para el resguardo y que esto realmente pueda avanzar porque detrás de ello viene más desarrollo más industria y más crecimiento pero con esto se da la palabra a mi compañero Alex López Novello para que pueda seguir introduciéndonos en la discusión Muchas gracias Jorge muchas gracias David por la presentación bueno yo antes de empezar a revisar los comentarios y algunas preguntas que se están generando en las redes sociales y aquí mismo en el Zoom a mi parece que hay que destacar de esta presentación el trabajo metodológico el trabajo teórico metodológico y que para nuestros estudiantes por ejemplo de posgrado es 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 claro esta presentación en cómo se debe de abordar un objeto de estudio complejo ¿no? de repente cuando hacemos investigación lo más difícil es entender que nuestros objetos de estudio se construyen ¿no? ¿se me explico? nos podemos hablar de videojuegos de videojuegos de muchas formas los podemos utilizar los podemos jugar pero cuando los investigamos ¿no? es cuando empieza el verdadero reto ¿no? es cómo voy a construir esa perspectiva de investigación novedosa ¿no? y cómo voy a complejizar esa perspectiva para que no parezca que es algo sencillo ¿no? que es algo que es algo banal y realmente se dimensionen ¿no? todo el potencial de la investigación entonces me parece que este es un gran ejemplo de cómo se puede construir paso a paso un objeto de estudio cómo se puede complejizar y cómo el resultado final es al final del día un aporte ¿no? un aporte a la discusión ¿no? todavía sigue el proceso de investigación pero creo que eso es destacable ¿no? y sobre todo los abordajes que haces desde el punto de vista del capital social el capital simbólico ¿no? ¿se me explico? el capital cultural que todavía van a abonar en esta construcción ¿no? entonces me parece que hay muchos elementos para la reflexión y por lo pronto empiezo con los comentarios de aquí del chat y después vamos con los de Facebook ¿ok? entonces tenemos que Mario Losco Segovia nos dice buenos días doctor en cuestión de momentos famosos de torneos o clips de stream ¿será posible que estos fragmentos se vuelvan parte del patrimonio tal como el famoso momento treinta y siete de Street Fighter? asimismo quisiera preguntar un segundo ¿sería posible generar en México un mismo tratamiento a los esports admitidos como existen en Estados Unidos y en Colombia? muchísimas gracias doctor Novello por estas preguntas gracias a quienes están preguntándonos bueno sobre el momento treinta y siete del Evo que es el torneo más importante de de videojuegos en el mundo es el momento fundamental para los gamers que las y los gamers que están involucrados de forma sirva en esto Daigo que se le conoce como la bestia hizo una bueno no lo voy a no lo voy a caracterizar rápidamente pero le dio la vuelta a la partida y hizo algo maravilloso que todo mundo de la comunidad sobre todo quien está más especializada vislumbró como una figura para cargar en hombros por su heroísmo y el estoicismo con el que lleva a cabo una partida y la resolvió de forma precisa es como Casparón ya lo estaba yo pensando pero del mundo gamer en lugar de la computadora entonces este momento se hizo tan importante tan destacado que millones de personas lo transmitieron y reframitieron por todos lados este momento de Daigo de Evo sobre todo de Street Fighter se volvió tan significativo que quisieron volver a repetir y ya no fue posible ahora estos fragmentos estos fragmentos de contenido tan popular tan masificable tan reconocible por toda la comunidad por supuesto me parece que esa es una clave importante para dar el siguiente paso y acercarnos a la cultura justamente del videojuego en términos de su hacer a partir de esto que está haciendo la gente a partir de lo que las y los gamers están llevando a cabo en su hacer porque como es algo vivo la cultura el patrimonio cultural justamente las personas lo crean y lo recrean constantemente y es en estos momentos en donde destacan figuras destacan formas de jugar maneras de resolver problemáticas o de comenzar en una justa la otra persona y ver la destreza y las habilidades que se tienen con alguien que se ha preparado prácticamente toda la vida y de forma internacional aquí en este caso pues destaca mucho como si fuera un torneo de la cultura del juego deportivo digamos pero no hablo de la misma talla pero sí como ver a Michael Jordan ganar un torneo de algún importante de básquetbol en algún momento ¿no? entonces sí me parece que sí en ese caso se puede se puede dimensionar como parte de este patrimonio pero habrá que ver los mecanismos para poderlo hacer comunicable creo que ahí es una clave muy importante para poder ubicarlo como tal como parte del patrimonio ahora sobre la segunda pregunta que me hacía más normalmente el doctor López Novello sobre si se puede generar en México algún mecanismo para el tratamiento de los esports como existe en Estados Unidos o Corea por supuesto México tiene la FEMES que es la Federación Mexicana de Esports y en ellas han estado haciendo esfuerzos nacionales por tratar de ubicar a las federaciones que forman parte de los atletas a todas las instancias de sponsor para el deporte electrónico y también a los atletas virtuales para que se acerquen partiendo por supuesto de universidades partiendo por supuesto de espacios que tienen una importante presencia en estos momentos sobre todo hay lugares que entienden que el videojuego es un deporte entienden que el videojuego así como el ajedrez es un deporte y es indiscutible es un deporte olímpico el videojuego y que entienden por supuesto que ahí hay muchísimas figuras de por medio desde el caster que transmite el que comenta el que emite el que juega el que lo entrena el que lo patrocina es todo un completo entramado importante de figuras en una manera de hacer deporte en particular que por supuesto México ya está tomando cartas en el asunto obviamente llegamos tarde lo reconocemos pero también poco a poco han ido a crecer esos esfuerzos por llevar a los deportes electrónicos a su atención adecuada al respecto hago un paréntesis el doctor José Ángel García que coordina el originador la mente maestra digamos detrás de la ministeria él tiene dos libros a punto de sacar el tercero dedicado a los esports y en el primero nos habla de los orígenes y su desarrollo el segundo nos habla de los aspectos clave en la sociedad y en el tercero sobre quiénes son esas instancias que dentro de México particularmente están catapultando al deporte electrónico más que nada lo sabe el doctor Novello porque él es compartícipe en una investigación por la UNAM y por la NAMAC que se está realizando para identificar a los esports cuando menos en esas tres esferas entonces por ahí hay pistas muy importantes busquen esos materiales y ahí van a encontrar detalles al respecto del tratamiento de los esports en México que si bien no podemos caracterizarlos al nivel de lo que tiene Corea Estados Unidos Japón China etcétera si podemos empezar a ver que ya cada vez más instancias están invirtiendo capitales están generando diferentes infraestructuras para especializarse en ello así como nacieron los esports en otros países basándose en las universidades y en lo que están haciendo los atletas de forma amateur y catapultándolos gracias al streaming y aquí es muy importante mencionarlo no solamente las empresas a través de streaming y grandes atletas figuran a través de estas plataformas sino también figuras amateurs se están volviendo personas importantes en el gaming porque estas plataformas permiten verlos y canalizarlos y irlos dando con likes y demás posicionarlos en esas esferas entonces poco a poco ahí vamos y también los invito a leer esos libros para que puedan conocer más al respecto muchas gracias David ahora voy a leer las comentarios que hay en Facebook en términos de nuestra audiencia y empiezo con Sergio Kurz que nos dice no es ninguna sorpresa que mucho del contenido de streaming está enfocado en mujeres gamers que realmente enganchan al espectador para que llegue a su verdadera meta como es promover la venta de su contenido para adultos en OnlyFans ojo no estoy diciendo que todo el contenido en otros casos los jóvenes que están en una etapa de desarrollo sienten siento confort al donar dinero a alguien que su nombre se ha mencionado esto promueve una especie de efecto recompensa que puede llegar a desarrollar comportamientos para nada saludables que pueden llevar al acoso o bien que ellos sean el motivo de burla por parte de otras personas tampoco hay que olvidar cosas tan importantes como el nuevo pensamiento que están desarrollando los jóvenes y decir que estudiar no sirve de nada que prefieren jugar para ganar dinero entonces pregunta esta práctica del streaming que aporta o que beneficios tiene porque la verdad es que socializar no sería la palabra más adecuada ese es el primero ok ok y luego estamos con Wicho Bernal que nos dice estos repositorios tangibles intangibles que existen para conservar esos videojuegos en el acceso a todo el público cuál es la posición de la piratería ya que podría ser vista como una manera de conservación de los juegos y pregunta cuál sería el paso que debería dar México para empezar a ver los videojuegos como patrimonio cultural por supuesto muy importantes e interesantes preguntas gracias por hacer estas acotaciones claro que por un lado en términos de la presencia de por ejemplo de mujeres en el mundo de gaming hoy ya no es ningún secreto que están prácticamente a la mano hace solo 10 años solo todavía se creía que era el club de Toby donde había solamente varones varones menores y en fin una serie de categorías culturales pero hoy la participación se había de cierta ahora por otro lado así como circundan el mundo del videojuego streams que son dedicados por mujeres no será lo mismo que alguien que salga un cast a que otra atleta virtual que no sé lance sus propios transmisiones de videojuegos jugando sabemos que unas no voy a decir quién es mi nombre ni o menos ahí si ya si muestran más el escote muestran más bailes en lugar de jugar propiamente en los streams que hacen pero otras sí lo hacen sin embargo aquí es muy importante tomar la comunidad misma genera ahí una selección muy importante y va haciendo un barrido muy interesante de quienes no van jugando y están capitalizando generando estrellas con bailes y buscando adolescentes por ejemplo que quieran ver a una menor bailando haciendo lo que harían de TikTok y sabemos que en otras plataformas de stream como el caso de Fein independientemente de juego ocurre lo mismo hay quienes llevan a cabo estas prácticas llevan a cabo unas que sí le hicieron lo que dicen hacer unas para unos capitales y otras para otras dividiendo de distintos tipos ¿no? Entonces si en estos espacios existen estas maneras de hacer contenidos para tener estos objetivos pues obviamente el que juzga es su comunidad la comunidad misma es la que decide ¿sabes qué? no estás jugando brillan brillan y van apagándose brillan sacan dividendos y las van explicando digamos de alguna forma de todo lo que es cierto es que cada vez más gente quiere acercarse y capitalizar de esa manera gente que no juega videojuegos quiere ni dar esa experiencia bueno no está mal por supuesto ¿no? pero claro que la misma comunidad enseguida va detectando y va generando ahí una pues una selección muy particular de estas cuestiones ahora aquí si quiero acotar nada más en un solo minuto el desafío el dominio la expertise y el uso de la plataforma se nota enseguida cuando está jugando alguien contra las demás personas una persona que baila más en lugar de jugar League of Legends por ejemplo muestra la pantalla y está detenido y hace bailes y platica con la gente y si quieren que diga esto o haga este baile denme tantas estrellas pero una persona que sí juega está directamente en el juego y se está comunicando vía multivía con otras personas llevando a cabo esa práctica para que incluso te invita a meterte al servidor de juego y juegas directamente con esa persona es algo interesante porque antes de ya solo jugar pero ahora mientras estás jugando te puedes meter al juego de esa persona que está streameando y ver qué está haciendo entonces ahí ya va a legitimar esa cuestión y la comunidad es la misma que se va a encargar de ver cómo se dan estas diferentes formas de participación la segunda pregunta me parece que es absolutamente indispensable plantear el día de hoy podemos hablar de todo menos de socializar cuando se están haciendo streams de juegos jugando yo diría que lo pongo en tela de juicio que al menos y esto lo ha visto el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo en las últimas investigaciones que yo he realizado he estado ubicando las consideraciones epistemológicas por qué el videojuego podría ser considerado un medio de comunicación un hipermedio además no solo porque es un sistema expresivo que permite mostrarles a otros cosas elementos que tú tienes en la mente en tus ideas en tus emociones tus impresiones ponerlas en cuenta segunda participas con otras personas en ese entorno de forma interactiva por supuesto de forma virtual pero hoy existen cada vez más mecanismos y herramientas de comunicación no solamente el audio y el chat sino la participación directa con tu avatar con lo que está pasando y ocurriendo ahí logrando hacer una relación más directa además mostrarte en multipantalla en esta comunicación por ejemplo de toda que tengamos haciéndole al mundo del juego te pones a ti mismo y pones al juego mientras estás jugando estás tú también y te están viendo a ti personalmente quién eres entonces esto genera una relación más directa en fin hay muchos elementos que empiezan a indicar que lo que se hace en estos espacios más que una actividad de generar dividendos por castear digamos es una relación más personalizada de formas de interacción virtual hay mucho que investigar al respecto pero lo que es cierto es que antes solo hace 10 años era impensable hace 10 años solo jugabas jugabas frente a otra persona jugabas en línea multijugador no sabías quién era y hoy estás comunicándote más con las personas más que nunca y es gracias a estas herramientas ahora el streaming si bien es este canal de comunicación no es el medio hay quienes dicen hay uno antes del streaming y después del streaming este canal lo que hace canal no medio estoy diciendo este canal está permitiendo un mayor acceso a todo eso que la gente está buscando es una forma de eficientar y abaratar tiempo y distancia para lograr ubicar generar una comunidad virtual una forma de coparticipación en un interés me parece que lo puedo dejar en ese sentido para abonar en términos de si se socializa o no muchas gracias querido David había otra pregunta por cierto sí perdón había una pregunta si si será cuáles serán los pasos que se deben seguir para acercarnos al videojuego como una cultura bueno hemos mencionado algunos aspectos que se han copiado digamos ver al videojuego como un libro ver al videojuego se le ve a las obras de arte ponerlo en el nivel del arte en el rubro de la literatura por las narraciones que tiene pues le ha servido a otros países para ubicar al juego digital tal parece que a México todavía no no se lleva a conocer me parece que se le puede dar por la vía no solo del coleccionismo sino por la vía de las interacciones que se dan dentro de las plataformas mismas y todo el tráfico que se da dentro de estos espacios hablaron de algo muy importante que yo quería decir lo dije de otra manera el Evo el momento Evo número 37 estos grandes momentos que la comunidad hace que sube que muestra cómo juega y todos están viendo qué hace y todos celebran disfrutan participan están llevando a cabo una comunidad que interactúa en torno a un interés estas colecciones pueden ayudar y abonar mucho para reconfigurar la idea que se tiene sobre el videojuego y que ya lo mencionaba el doctor Hidalgo permanecen en nuestros días estas colecciones de momentos que han permitido socializar que han permitido crecer su industria que han permitido a personas meter al videojuego y la salud meterlo en el arte meterlo en muchos espacios como la educación me parece que son las piezas claves donde se les puede atender desde ya en términos de patrimonio pero sobre todo verlo me parece más allá lejos de las definiciones que se han dado tradicionales de la UES etcétera sobre el patrimonio que hay de hecho en el libro de la doctora Silvia Molina se hace una crítica muy importante al patrimonio en ese sentido porque nos alude algo vivo algo recreable algo que se hace no es una cosa todo eso que ya mencionamos ¿no? por lo menos verlo así nos ayuda a figurarlo y hacerlo entender me parece que hay que generar por último más sinergia con diferentes espacios y esferas de nuestro país lo hemos estado haciendo con investigaciones de la academia con el centro de cultura digital y otros espacios pero todavía faltan más esferas y espacios de la cultura que logren posicionarlo hay que tener más comunicación hay que generar más este tipo de encuentros y yo celebro mucho este webinar porque justamente permitirá en alguna medida socializar este conocimiento y probablemente pueda ser realizado por instancias clave pues sin duda David un tema fascinante un tema que deja mucho de que hablar de hecho por ahí incluso todavía nos llegó un comentario último de Mario Orozco que dice que siente que una demostración de la fusión de comunidades al momento es el evento que imparte el streamer Alex Quickly con el QSMP donde uno une a los streamers angloparlantes con los hispanoparlantes que incluso implementó un mod para traducir en inglés al español y viceversa y ahí están dando otro tipo de casos que se están dando hoy dentro de las comunidades pero fíjate lo interesante es como bien dices la noción de comunidad está en la noción de comunidad que está alrededor de la industria del videojuego que es quizá lo que lo ha potenciado y lo que le ha dado la gran fortaleza y que seguramente será lo que también permitirá que se pueda llevar a ese nivel que como bien decíamos de reconocimiento de patrimonio pues David te agradecemos muchísimo este esta participación nos dejas muchas inquietudes muchas líneas abiertas muchos testimonios de cómo trabajar una buena investigación como bien decía Alejandro no en términos de la formación que queremos que tengan también nuestros estudiantes de posgrado que están abordando este tipo de objeto de estudios que vean el trabajo investigación que nos has presentado el día de hoy así como los colegas que hemos tenido en las últimas semanas también aquí en este webinar pues como un ejemplo vivo de cómo la investigación de los objetos de la cultura digital puede y debe ser abordado así es que David yo quisiera agradecerte tu participación y no sin antes poder también hacerte la entrega de un reconocimiento por parte de nuestra comunidad de posgrados de la facultad de comunicación aquí nos permitimos poner en pantalla hoy pero espero que próximamente podamos tenerte también de manera física para poderte dar este reconocimiento y agradecerte como siempre a ti David Cuenca esta participación en los espacios que abrimos para discutir esta temática hoy hablando de streaming de videojuegos y patrimonio cultural pero seguramente con muchos temas más que nos van a venir a compartir tú y todos los colegas de la ministra claro que sí muchísimas gracias es para todo gusto un orgullo y un verdadero placer estar con importantes figuras del mundo de la comunicación como son ustedes doctor Hidalgo doctor Novello muchísimas gracias no gracias a ti gracias a las personas que estuvieron acompañándonos va a ser de verdad un gusto tenerlos con nosotros la próxima semana Alex quien andará por aquí la próxima semana seguiremos hablando de patrimonio nos contaremos con la participación de la doctora Patricia Celis quien nos va a hablar de la lucha libre mexicana como industria creativa y su importancia como patrimonio de la ciudad de México esto será el próximo viernes 21 de abril misma hora mismos espacios y nos dará mucho gusto contar con su participación así es y bueno pues como ya escucharon al doctor López Novello pues vamos a tener un gran tema también fascinante la cultura popular y tema de la lucha libre y bueno pues investigación alrededor también de este tipo de práctica por un lado deportiva artística y cultural muchísimas gracias nos vemos la próxima semana que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo el próximo viernes en este mismo horario a través de esta misma liga así es que que tengan buen día hasta luego David gracias hasta luego Alex hasta luego hasta luego Jorge gracias Gracias por ver el video